Al sur del Maule se encuentra la Precordillera de Parral, un maravilloso sector regido por el imponente nevado de Longaví. Solo los que se atrevan podrán realizar Cañon, una experiencia que sin duda recordarás por el resto de tu vida. A orillas del río Perquilauquén, en el límite sur de la región, se encuentra Villa Baviera. La comunidad de Villa Baviera demuestra en sus fiestas costumbristas toda la calidez ancestral de sus habitantes, ofreciendo al visitante lo mejor de su tierra originaria. El quehacer de esta comunidad ha llamado constantemente la atención de los medios de comunicación, a raíz de varios episodios desafortunados con sus dirigentes. Hoy, dejando atrás esa negra estela, la comunidad se ha adaptado a los nuevos tiempos. Las nuevas generaciones se han perfeccionado en universidades y centros de formación nacionales y están dirigiendo el destino mediante la instalación de empresas comerciales que explotan profesionalmente los potenciales de este recinto. Precordillera de Parral, hermosos paisajes del sur del Maule. La comunidad de Villa Baviera. 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 Gracias.